La pared es un idioma, y yo soy el negro, vaya, y este jugador, sacó de su gator, este jugador, sacó de su gator, y yo soy el negro, sacó de su gator, y yo soy el negro, sacó de su gator, y yo soy el negro, sacó de su gator, y yo soy el negro, sacó de su gator, y yo soy el negro, y yo soy el negro, sacó de su gator, y yo soy el negro, sacó de su gator, y yo soy el negro, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!